¿Qué tal amigos? Brutal dardo de Eva y de Juan y Medio como presentadores de La Tarde Aquí y Ahora y bueno, vamos a ver un clip en el cual hacen referencia a que son líderes con personas anónimas con vidas que les importan sus... o sea, las personas que van allí a encontrar el amor para ser escuchadas porque lo necesitan, personas que se han quedado viudos y tal, o viudas o solteros, solteras, de distintas edades, en su mayoría muy mayores, que viven solos que sus hijos a lo mejor no le hacen caso y son historias de la vida real y ahí puntualiza Eva que no necesitan hacer daño ni necesitan inventarse historias o sea, es que es tan surrealista lo vivido que cuando lo pongas vais a flipar porque es que le da un brutal repaso en cuestión de un minuto entre los dos un brutal repaso simplemente diciendo que son líderes de La Tarde por encima incluso por delante de Telecinco, ¿no? Así que ustedes fijarse hasta qué punto gusta este programa bueno, se refiere a nivel andaluz, se refiere a nivel andaluz que es decir que a lo mejor han visto ese programa 400.000 personas y el programa en Telecinco, Sálvame, en Andalucía se ha visto 300.000 se refiere a eso, no que tenga un millón y pico de espectadores, ¿vale? quiero dejarlo claro, se refiere a la proporción de andaluces que ven estrictamente, que es lo que ven los andaluces en esa franja horaria, ¿vale? bueno, mi gente, os pongo con el clip porque no deja indiferente a nadie esto es una noticia del televisero que se titula el dardazo sin contemplación de Juan y Medio a Sálvame desde Canal Sur antes de su cierre y nos vamos directos, directos a una televisión pública pues creo que no vamos a tener problemas con este clip así que bueno, vamos a verlo Ayer, el mejor dato de los últimos cuatro meses en nuestro inmediato perseguidor ahora mismo, creo que es Telecinco, ¿era? está abrazado a su madre llorando Telecinco, ¿está abrazado a su madre ahora mismo llorando? bueno, pero y Medio, eso es desde hace ya bastante tiempo de que está abrazado a su madre llorando Telecinco vale, porque la distancia no nos gusta presumir de eso pero hombre, es bonito que sepan ustedes que gente como la que está viendo el programa que hoy nos visita escuchando historias de personas anónimas es que es así escuchando historias de personas anónimas de cómo vivieron su vida, la posguerra aquí cada uno cuenta su película o alguien de cuarenta y tantos años que también está soltero que suelen ir menos pero bueno, también van y cuenta su historia qué le ha pasado en su vida y eso engancha más y mira que es un formato pero claro, todo el que te viene te viene con una historia distinta también es verdad entonces es lo que engancha este programa gusta muchísimo en Canal Sur y me consta que desde que hay plataformas digitales muchos se han acoplado a verlo de hecho hay un programa en Canal Castilla La Mancha que lo presenta Ramón García Ramón Chu como lo conoceréis que se copió de ese formato y hace exactamente lo mismo al final la chispa que tiene Juan y Medio la tiene Juan y Medio y Eva Ruiz pues también creo que lo hacen bastante bien hacen un gran pack un gran dúo y bueno vamos a terminar de escuchar lo que dice porque atentos a Eva obvia todas las demás opciones y se queda con nosotros historias toda la tarde historias blancas historias sin meternos con nadie sin insultar a nadie y sin contar otras muchas cosas que podríamos contar por tanto subiríamos de audiencia pero es que no hace falta no sé podríamos insultar podríamos inventar pero bueno no nos hace falta porque lo importante son nuestros invitados seguir entreteniendo y ayudando y con eso ayer hicimos un dato espectacular fuimos líderes totales y por tanto líderes del mes bueno deciros deciros que ellos tienen una mesa no sé si ya la siguen teniéndolo han quitado tienen una mesa de digamos de crónica social de crónica rosa ¿vale? en la cual pues hablan de los distintos famosos digamos nada que ver nada que ver de cómo hablan en Sálvame ni siquiera en fiesta ni siquiera en el programa de televisión española nada, nada nada que ver con ningún programa totalmente like totalmente blanco dan una noticia entre risas sin meterse con con el digamos con el famoso y nada nada que ver mi gente vamos a celebrarlo bueno ahí veis al público ¿no? entregados a ellos bueno mi gente hasta aquí la noticia yo la verdad que me alegro me alegro ¿por qué no por qué no decir oye nos están saliendo bien las cosas bueno son normalmente son líderes con el programa ¿no? es verdad que a lo mejor TV5 siempre ha estado un poquito por encima pero siempre han estado muy cerca de Sálvame siempre han tenido grandes audiencias de hecho es algo que recalcan todos los días pero no por vacilar como bien dice Juan y Medio sino por agradecer un poco a la gente que siga viendo el programa después de tantos años que llevan los dos juntos muchísimos años y nada mi gente me gustaría que dejaseis vuestros comentarios que os ha parecido este dardo de Eva Ruiz y de Juan y Medio al programa Sálvame en su cierre un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!